Bienvenidos amante de la fauna de los salvajes. Hoy atravesaremos las situaciones más extrañas en donde los animales se cruzan con nuestro mundo y su curiosidad los lleva a pagar una costosa lección. Empecemos. Este perro obtuvo su merecido por intentar tomar agua donde no debía. La curiosidad de estas cabras les enseñó por donde no debían pasar. Ah, y el gato también. Este cable parece haber sido puesto a propósito para ahuyentar a las ardillas. La electricidad no perdona a nadie, por más pequeño que pueda ser. Ouch, esta cabra hasta casi se suelta a la rienda de lo fuerte que corrió. Los planes de este oso se vieron frustrados. Tendrá que buscar miel en otro lado. ¿Qué pasa si el gato se encuentra en el gato? ¿Qué pasa si el gato se encuentra en el gato? El cable le borró la valentía a este perro. Claramente no es la primera visita de este alce, ya que la familia preparó una buena defensa. Otro mono que confunde las grandes ciudades con las verdes junglas de donde provienen. No pudimos ver cómo llegaron esos pájaros allá arriba, pero lo que sí es seguro es que veremos cómo bajan. Otra defensa preparada para este oso que solo buscaba comida. No debía ser su primera vez allí. Misión fallida para este mono que solo quería cruzar al otro lado. Este tranquilo caballo se convirtió rápidamente en uno de carreras. Incluso los caracoles son espantados con alambres eléctricos. Quizá este cerdito no vuelva a alimentarse por el mismo lugar. Por suerte, esta tierna artilla seguirá viva para contar su historia. La curiosidad mató a la cabra. Solo bastó con un solo ciervo para que los demás aprendan la lección. Este gato solo buscaba cariño. Prohibido el ingreso para perros. Por suerte, la dura piel de los caballos lo protegen de daños mayores. Bastante dura esta oveja. Su reacción fue muy fría. Este elefante se las ingenió para no ser electrocutado. Lo que confirma que son animales muy inteligentes. Otro gato curioso no puede contra la efectividad de la valla electrificada. Madre e hijo salen corriendo juntos, por más grande que sean. Este pobre monito pasó demasiado tiempo en las alturas. Que incluso se prendió un fuego. Música 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 Estos trabajadores encontraron un leopardo atrapado en los cables Intentaron bajarlo Y fue una tarea fácil Ya que este se encontraba ya inconsciente Esta es una eficaz trampa para osos El hambre los hace caer en las situaciones más extrañas para ellos Incluso volviendo en la noche para volver a intentar Y como si poco fuese también en la mañana siguiente Es común ver a las ardillas vagando por ahí Pero el espectacular salto que dio esta No es cosa de todos los días Lo mismo podríamos decir de este mono Que la electricidad tensó sus músculos Dejándolo en esa posición tan curiosa Y bueno De hablar de la situación de este pequeño amigo Estos grandes amigos no pueden abandonar su santuario No solo lo tienen prohibido Sino que la electricidad se los impide Esta serpiente debió ocasionar grandes problemas para los hogares de la zona Este monito fue interrumpido a mitad de su salto Al volar Estas aves movieron tanto el cable que literalmente explotó El olor a carne asada llama la atención a los peatones de la zona Aunque no se imaginaron esto La curiosidad entre este caballo y esta niña se unió con el mismo desenlace para ambos La tan común presencia de osos en el patio trasero de esta casa Llevó a que la puerta tenga cables eléctricos cruzándola Raro pero efectivo Este perro aprendió por las malas que las pistas de carrera Contienen cables para que los autos y migraturas puedan correrlos Poco tardó este cerdito en correr Aunque tuvo que experimentarlo una segunda vez aparentemente La electricidad de la serpiente les permitió trepar hasta los cables Intentar camuflarse en ellos Aunque quizás no les sirvió tanto a esta No cabe duda que los animales definitivamente pueden causar problemas en los transformadores de energía Si no, vean esto Parece que los dueños de este hogar instalaron una trampa para los monos Esperando dejar de recibir visitas de ellos A esta cabra no le importa nada Por más que esté siendo electrocutada Quiera de seguir disfrutando de lamer la tubería Estos zorros suelen salir a cazar de noche Donde a veces se llevan alguna que otra sorpresa en los asentamientos humanos Ni siquiera el rey de la selva puede controlar electricidad A este lindo gatito casi le sale bien su jugada ¿Te imaginas ver esto en la vida real? Cientos de pájaros cayendo arriba de tu casa Y luego quejándose ahí Los mapaches suelen ser animales que roban En los desechos humanos Por lo que nunca viene mal una capa extra de protección ante ellos Esta pobre ardilla cayó del cielo cual superhéroe Y quedó captado en cámara Gracias a este vehículo Si llegaste hasta acá espero que te haya gustado este contenido Muchas gracias por ver Y te invito a ver más de Crónicas de la Naturaleza Hasta luego